Bienvenidos un día más a Viajando Boy. ¡Bienvenidos a Manila! Bueno, hemos llegado ya oficialmente aquí a Filipinas. La primera parada es Manila y, nada, aquí estamos preparados para investigar todo sobre esta ciudad y contártelo. Vamos a por el primer bus del día, pero no last. A ver qué tal. Aquí nos ves. Mi desayuno. Chocolate. Haciendo casi tarde. Haciendo casi tarde para no perder costumbres. Estresados. ¡Que nos vamos a Asia! Estamos esperando al bus que nos va a llevar al aeropuerto de Hobart. Lleva algún día. Bueno chicos, ya estamos en el aeropuerto. Vamos a hacernos un cafecito. Nadia dice que no porque prefiere dormir en el vuelo. Vamos a embarcar el primer vuelo deseando suerte porque tenemos dos horas al llegar a Sydney para cambiar de terminal y coger otro vuelo. Ya hemos conseguido llegar al autobús que no tiene... Primer step superado. Nos tiene que transferir a la terminal 1 y nada, estamos ya... Bueno, esperando a que acaben de subir los últimos y de camino ya. Estamos ya con carita de... No hemos dormido nada. Bueno, hemos hecho Hobart Sydney, una hora y cuarenta minutos aproximadamente de avión. Ahora aquí hacemos la transfer que de hecho nos la jugamos un poco comprando este vuelo pero es que no había más opción. Solo tenemos dos horas para llegar al aeropuerto de Sydney, ir de una terminal a la otra que hay que coger otro bus. Por eso estamos aquí en el bus. Y... Pasar el control de seguridad. No. Primero ir al mostrador de la aerolínea y hacer el check-in. Volamos con... Cebu Pacific. Cebu Pacific. Cebu Pacific. Y luego ir a pasar el control de seguridad y ya pues a la puerta de embarque. Esperemos que nos de tiempo. ¡Lo hicimos! Por fin podemos decir que estamos ya de camino a nuestro siguiente vuelo. Sí, estamos en la terminal 1 del aeropuerto de Sydney Internacionales. Hemos hecho el check-in en el contador de Cebu Pacific. Hemos pasado el control de seguridad. Todo bien. Reto conseguido. Estamos embarazando. Nos vemos en unas horas en Manila. Chau, novio. Oficialmente estamos en Filipinas. Mua. Mua. Nuevo destino. ¿Tú estás cansado? No, la verdad es que no. Se me ha hecho llevadero. ¿Para ser 8 horas? He estado mirando bastante Netflix. Nadia de 8 horas pues habrá dormido 6 fácilmente. Real. Como siempre. Yo no sé qué tiene el avión. A mí me encanta dormir en el avión. Os lo prometo. Vale, como se nota que hemos llegado a una isla tropical otra vez. Hace 33 grados y de promedio en Filipinas durante todo el año la temperatura es de 30 grados. ¡Hemos llegado a Asia! ¡Hacia! ¡Hacia Belén va! Vamos en el sudeste asiático. En esta ocasión nos ha tocado, bueno, hemos elegido Filipinas. Son las 7 de la tarde, ya es de noche y estamos aquí en el aeropuerto. Vamos a esperar a nuestro taxi que tenemos que pillar. En el avión estábamos viendo como estaba construido más o menos así la urbe de Manila y alucinas la aglomeración de gente que hay aquí. Seguiremos informando. Hemos tenido mucha suerte. Ha salido todo genial. Agua botellada en Filipinas siempre, ¿eh? Por favor, gracias. Y aquí desde la habitación os vamos a hacer un room tour. Lo que pasa es que llegamos ya ayer, entonces ahora ya está todo como un poco desastre. Llegamos sobre las 8 de la tarde al hotel y estábamos, la verdad, muertos como para ponernos a grabarnos. Nos apetecía mucho, así que bueno, nunca es tarde. Ahora os enseñamos. Hola, buenas. Ay, que me pillas aquí. Me acabo de cambiar. Pasa, pasa. Y te enseño mi casa. Casa en Manila. Por tres noches. Vamos a empezar. Bueno, este es el recibidor. Aquí un sofacito para descansar. En su mesita para el desayuno, que no vamos a utilizarla para desayunar porque tenemos un buffet libre. Sí. Y bueno, la verdad que tiene... Ya está todo manga por hombro. Perdona por el desastre. Nada, tenemos la camita aquí con aire acondicionado necesario porque fuera hace muchísimo calor. A ver, la verdad es que se siente un poco viejo el hotel, pero para estar en Manila esto está de lujo. Aquí tenemos el armario con varias perchas, cajita fuerte que desde hace un tiempo ya hemos aprendido que la tenemos que utilizar, por si acaso, para sentirnos más seguros. Mi chica ya se... Ya me he apoderado de... Ya se ha instalado en el baño. Sí, que tengo yo. Ah, vale, sí, el cepillo. Porque peines yo no utilizo más que para la barba por su olor. Esta es la ducha. Y ahora pasamos al balconcito, que hay una cosa curiosa. Madre de un día, ¿no? ¡Oh! ¡Se siente fresco! ¡No! 25 grados en la sombra. Esta mañana he visto ahí bastante cola. Una cola bastante larga. Eran las seis de la mañana. Seis y cuarto. Y luego escuchaba a él. Gente tosser. Y me asomo y ahí delante habían como cuatro o cinco enfermeras vestidas con el epi de... Bueno, de... Que han utilizado para el COVID y tal. Y gente tosiendo. Y digo yo, pues nada, blanco y en botella. Y ahí la gente haciéndose pruebas, tosiendo y... Al papel que han ido todos. La primera curiosidad que os tenemos que contar es que Filipinas es el país número 12 más poblado del mundo. Con una población de 114 millones de personas. Y Manila se encuentra en el noveno puesto en el top 10 de ciudades más densamente pobladas del mundo. Con una población nada más y nada menos de 22,5 millones de habitantes. ¡Wow! Impresionante. Impresiona. Oficialmente la ciudad más poblada en la que hemos estado. ¿Por qué? Espera, espera otra vez. Oficialmente esta es la ciudad más poblada en la que hemos estado hasta ahora. Pero no la última. No. La segunda curiosidad que os vamos a contar es que aquí en Filipinas hay nada más y nada menos que 7107 islas. Casi nada, ¿eh, Nadia? Más del 50% de toda la población se encuentra en las cuatro islas principales. Estamos muy contentos y emocionados de poder descubrir un nuevo país y además que os venís con nosotros. ¿Estáis preparados para seguirnos? Bueno, vamos a empezar nuestra aventura por Filipinas. Paso 1 para venir a Filipinas. ¿Qué necesitas? El primer paso que necesitas para venir a Filipinas es preparar una buena mochila. y os vamos a enseñar todo lo que nosotros nos hemos traído en este viaje. Son muchos los viajeros que pueden estar en Filipinas al menos 30 días sin necesidad de tramitar ningún visado. Si tienes pasaporte español de otro país de la Unión Europea o de algún país de Latinoamérica a excepción de Cuba, estás exento de pedir visado en el caso de que vayas a estar menos de 30 días en Filipinas. Tampoco necesitas ponerte ninguna vacuna para venir a Filipinas. Pero lo primero que te recomendamos es que cojas cita con medicina exterior porque ellos seguro te van a recomendar súper bien qué necesitas y qué no necesitas para venir a Filipinas. No es necesaria ninguna vacuna para viajar a Filipinas pero sí que son recomendables las vacunas contra la hepatitis A y B, el tétanos, la fiebre tifoidea y en algunos casos la encefalitis japonesa. Obviamente también es recomendable estar vacunado contra la COVID-19. Aunque si vienes de algún país donde existe la fiebre amarilla es obligatorio tener esta vacuna para viajar a Filipinas. Bueno, nos hemos puesto aquí para que nos veáis mejor y tener una buena calidad de imagen. Respecto al check-in nosotros lo teníamos bastante fácil en el sentido de que teníamos un vuelo primero de Hobart a Sydney el cual hicimos el check-in online 24 horas antes y luego sí que es verdad que intentamos hacer el check-in para el vuelo desde Sydney a Manila pero al ser un vuelo internacional teníamos que hacer el check-in en el mostrador de la aerolínea ya una vez en el aeropuerto porque online no nos dejaba. Así que nada, llegamos con un poco de tiempo, 25 minutos antes de que cerraran el mostrador. ¿Qué pasa? Pues perdemos el vuelo. Una vez llegamos a Manila el siguiente paso era coger un taxi para ir hasta el alojamiento. No lo teníamos reservado ni nada, lo contratamos en el momento y ¿cómo lo contratamos? Pues a través de la página web de Booking que nos linkeó directamente con una aplicación similar a Uber que aquí se llama Grab y la verdad que súper bien es como Uber, pones tu ubicación y pones el destino donde quieres ir, enseguida te busca el driver, te coge y te deja en el hotel. Es igual que Uber. De hecho existían Uber y Grab y Grab compró Uber entonces ahora es solo una. Así. Escogimos el taxi desde el aeropuerto de Manila hasta el alojamiento y contando entre lo que nos costó el taxi y luego un peaje que tuvimos que pagar para coger una carretera más rápida dentro de Manila porque había un tráfico horrible. Sí, una autopista. Total fueron 500 pesos filipinos que al cambio son 8,50 euros. Y aquí enlazamos este punto con el siguiente de los pasos que debes hacer antes de venir a Filipinas que es el dinero. Siempre es bueno tener algo de dinero en efectivo, un poquito aunque sea, ya que cuentas a veces con algunos gastos que necesitas pagar en efectivo. Si te lo puedes traer de tu país, perfecto la moneda local a la que vengas. Si no, en el aeropuerto siempre puedes hacer este cambio de dinero aunque te recomendamos que no lo cambies todo sino cambia una pequeña parte ya que en el aeropuerto suelen cobrarte un poquito más de comisiones y pues no quieres sentirte estafado o engañado. Otro punto a tener en cuenta es la tarjeta SIM. Nosotros priorizamos tener internet por la calle porque obviamente en cualquier hotel al que vayas 100% seguro que vas a tener wifi. Gasta de más, así que por favor, una tarjeta SIM. En viajes anteriores decidimos comprar una SIM local, la cual es medianamente barata. Nosotros aquí hemos decidido probar algo diferente. Hemos intentado, bueno, yo he intentado comprar una eSIM digital, ¿no? Que no necesitas la tarjeta física, simplemente descargarte una aplicación, comprar el paquete y si tu móvil es compatible con la eSIM pues la puedes incorporar. Y nada, de momento está funcionando bien, pero tenemos que decir que es un poquito más cara que la tarjeta SIM de toda la vida. Es carísimo en comparación con las tarjetas SIM de la calle. Sí, os dejamos el precio por aquí porque creo que nos ha costado unos 18 euros por 10 gigas que pueden durar hasta 30 días. ¿Es caro o no es caro? Dejándolo en los comentarios, dependiendo de cada uno su experiencia y es bastante subjetivo. ¡Buenos días! ¡Qué segura! Apaga la cámara, apaga la cámara. Pues que dame paciencia, lo que sea que haya ahí. Dentro del equipo tecnológico que tenemos de grabación, a Spy que tenían cuatro cosas. ¡Exacto! ¡Equipo tecnológico! ¡Que somos 500 personas! ¡Una persona! Bueno, que se me ha olvidado coger la GoPro. Es una cosa que no utilizamos nunca, nunca, porque en la isla la hemos utilizado una vez. Te vas a Filipinas, 7000 islas o más. ¿Qué hay en Filipinas? Mar, islas, agua... ¿Qué cámara te lleva? Pues una acuática. ¿No? Ya, pues mira, no lo he pensado. Lo preparé todo, todo, menos eso. Y a Nadia no le ha hecho ni gracia. ¿No? Hola. Hola. Ahora toca comprar otra cámara acuática. No va a ser GoPro, evidentemente. Eh, al avión que estamos ya aquí con EasyJet, ¿no? EasyJet. Jetstar. EasyJet. Pues ya es nuestro primer día en Bali. En Bali, ¿sabes? Un rumtong. Lo que pasa es que ahorita con las islas que hay aquí. A ver, la mayoría serán vézgenes, ¿no? Sí, hasta el matrimonio. Está bien chingón este vato, David.